El alma buena Y en esa infancia la templanza me forjó Después la vida a mis caminos me tendió Y supe del magnate y del taú Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín Las dulces fiestas de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur La geografía de mi barrio llevo en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén, el piperío Los reconozco, son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en ese punto cardinal Volviendo a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín Las dulces fiestas de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur